El deportista local David Tascón Arenas con la camiseta de la Ciudad Señora logró ubicarse entre los primeros lugares de la pasada válida departamental Downhill y Enduro HD, que tuvo como sede la capital de los Vallecaucanos. Santiago de Cali fue sede de la válida departamental de Downhill y Enduro DH en las modalidades de ciclomontañismo. Allí, la Ciudad Señora tuvo un deportista representando los colores de la bandera bugueña. Fue así como David Tascón Arenas ocupó el segundo lugar en dicha válida y el primer puesto en la general en la modalidad de Enduro DH. Con estos resultados, el deportista Tascón Arenas se consolida en los primeros lugares de este deporte a nivel departamental. Uy, le han hurtado lo aiza. Sense Noticias Buga.